Mi abuela Mi abuela Mi abuela Estando mi prima sola Un joven la visitó Y ella a pasarle cariño En su madre le sirvió Entre su paga y con besa Sin darse vuelta a los dos Este joven a mi prima El bate se lo rompió Para todos los presentes Con bollitos de mamora Que por culpa de su madre Hoy ya mi prima señora Que por culpa de su madre Hoy ya mi prima señora 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 Hoy ya mi prima señora